Mucha atención amigo televidente, conozca cómo usted puede ayudar ante una posible erupción del Cotopaxi. El municipio de Quito, el patronato San José y la empresa privada se unen en las mesas de solidaridad llamadas a trabajar en el COE Extendido. Ahora nosotros podemos apoyarlas registrándonos como voluntarios en la página web del municipio. Desde hoy los quiteños y quiteñas pueden ser parte de la red solidaria para una eventual emergencia provocada por el Cotopaxi. Este COE Extendido está compuesto por cinco ejes temáticos que es la comunicación, la educación, el tema de solidaridad, la movilidad y el desarrollo productivo. El objetivo es formar una gran base de datos de quienes están deseosos de colaborar. Para ello deben inscribirse llenando un formulario en la página web del municipio www.quito.gov.es. A través de esta base focalizaremos de acuerdo las condiciones de cada persona y las ventajas y desventajas de la ubicación donde se encuentran y brindarles un espacio de capacitación. Entre las iniciativas están ser albergues temporales. Dar albergue en sus hogares. Muchas de las personas se nos han acercado queriendo apoyar con un cuarto en sus hogares o un espacio para personas que puedan perder sus casas. Algo que le ha preocupado a la ciudadanía es cómo manejar a sus mascotas si tienen que evacuar o si se tienen que desplazar o si se tienen que ir a un albergue. Entonces también dar acogimiento a mascotas es bien importante en el distrito. Si usted quiere sumarse a esta idea solidaria lo puede hacer en cualquier momento pues este trabajo será permanente. Al momento de ser contactado para confirmar sus datos y posteriormente capacitado es donde nosotros vamos a realmente asignar una responsabilidad. Pero eso dependerá también de las condiciones, de la ubicación donde se encuentre la persona, de la edad, de... Hay muchos aspectos para poderle asignar una responsabilidad. En Quito informó Andrea Valaresó. Gracias. Gracias.